Saludamos al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba y al pueblo de América Latina que nos va a acompañar a partir de este momento. El comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, líder continental, ha hecho algunas reflexiones y algunas advertencias sobre la posibilidad de un holocausto nuclear. Hoy tendremos la oportunidad de compartir sus planteamientos y sus propuestas. Gracias. Esta va a ser una conversación a varias manos porque también estarán presentes, estarán participando Andrés Gizarra, presidente de Telesur, Walter Martínez, productor, moderador, conductor del programa Docier, transmitido por Telesur y por Venezolana de Televisión, y Mario Silva, también productor, moderador, conductor del programa Lojilla, transmitido por Venezolana de Televisión. Comandante, muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Gracias. Comandante, usted ayer planteaba en la sesión especial del Parlamento Cubano que usted quería persuadir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que no diera la orden que daría el inicio, daría el pie a una guerra nuclear. ¿Por qué usted piensa que Barack Obama escucharía la voz de un líder latinoamericano para evitar un conflicto mundial? Yo no hablé como un líder latinoamericano. Yo hablé como un representante de nuestro país que ha estado insistiendo en ese problema. Y sobre todo, que ha estado meditando mucho, 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 sobre ese problema. Algo que quizás mi situación de persona que ha estado luchando por la salud, ha tenido oportunidad de hacer. Que es muy difícil que alguien, un presidente en función, un líder de cualquier país en función, que debe atender tantas cosas, pueda dedicar el tiempo que yo he dedicado a pensar. Sobre todo en este problema, en muchos problemas pensado, desde luego, pero este es el problema que tiene la máxima prioridad. Como yo expliqué en el mensaje a la asamblea, esto surgió hace un mes, un día o dos, la gran preocupación. Pero inicialmente era un poco más pesimista. A pesar de todo, pensaba que debía hacerse mejor, para si existía alguna posibilidad de supervivencia. Y yo creía que la habría, especialmente en América Latina y el Caribe, que no amenazan a nadie, no poseen armas. Ni se supone que estén, hay proyectiles apuntando hacia la URSS o hacia China. Tienen algunas bases, bueno, y está una base cerca de Venezuela, de los holandeses, ¿no? La de Colombia no tiene aviones, no tiene armas nucleares, no hay un portaaviones parqueado ahí. Cuando vaya a Cartagena un portaaviones puede correr un riesgo, pero creo que habrá, tiene que ser una casualidad en primer lugar. Y siempre habrá otros objetivos prioritarios, en ese caso hipotético, que yo veo muy real, desde luego, de guerra nuclear. No creo que haya otra zona del mundo, con las mismas condiciones, de poca peligrosidad como agresor que esta región del mundo. Comandante, usted plantea que era menos optimista hace unas semanas y que ahora es más optimista ante la posibilidad de que Obama no dé la orden. Sí, yo te agradezco mucho que me interrumpas cada vez que quieras. Gracias. Sí, era más pesimista. Después de seguir pensando, y llegué a una conclusión que, a mi juicio, es muy buena, es todo lo contrario. Después, vi la posibilidad de que se salvara la paz. Se evitara la guerra nuclear, además, que es lo importante, tú puedes salvar la paz hoy y dentro de un mes volver al peligro de guerra. Pero yo dije, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales se desata esta guerra nuclear? Y entonces, cuando comprendí que tiene que pasar por la decisión de un hombre, cuyo poder es muy relativo. ¿Por qué? Por muchas razones. Hay un enorme aparato militar, que es el sin el cual no puede existir el imperio. Ese aparato militar ha ido cambiando, allí y en Rusia. En un momento dado, hace decenas de años, y durante bastante tiempo, existía ese famoso maletín nuclear. Uno tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve ahora ese maletín nuclear? Se supone que el hombre razona bien, perfecto, es brillante, es inteligente, no enloqueció, no bebió ese bien. Es un hombre austero, consagrado por entero, que andaba en su maletín, tirando una bombita, otra, una respuesta aquí, eso fue un tiempo. Y realmente no fue bien aprovechado. Por poco se equivoca. En los días de la crisis de octubre, ¿sabes? Porque hay, desde luego, en estas circunstancias de Cuba, una experiencia. No es un grupo de aficionados que empiezan a hablar de problemas nucleares. Si no hablamos de un país que estuvo a punto de ser blanco, que no se sabe cuántas armas nucleares. Y estuvimos resignados, sin que por ello pretendamos ser más valientes que otros. Sencillamente era un sentimiento patriótico, un sentimiento de dignidad nacional, fortalecido por una idea revolucionaria. Por una lucha dura, en la cual habíamos puesto todas nuestras energías. En una situación que fue muy consciente, no queríamos tales proyectiles aquí, nunca lo habríamos deseado, porque preferíamos mantener nuestra imagen del país que no era base militar de nadie. Y porque estimábamos que no hacía falta para que se nos ofreciera una garantía. Y suscribimos aquel acuerdo, únicamente por espíritu internacionalista. No quisiera tener que repetir la historia de cómo se llegó a aquella situación. Pero por aquella fía, tampoco Israel era potencia nuclear. Eran potencias nucleares Gran Bretaña y Francia, aliadas de Estados Unidos. Y la URSS. China ni siquiera estaba reconocida en Naciones Unidas. Y entre aquellas potencias, había una rivalidad muy grande, nacida de las dos bombas, que en días infaustos, que se corresponden con esta, la fecha muy reciente. El día 6, nada menos, lanzaron la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. Y había una terrible competencia, aérea en primer lugar, tenían completa superioridad los Estados Unidos. Coheteril, en segundo lugar, tenían superioridad en eso, los rusos. Porque además, el arma nuclear se volvió arma termonuclear, que multiplicó su potencial destructivo. Y cuando ingleses y franceses, apoyando a Israel, atacaron a Egipto, bajo la dirección de Nasser. Nasser con dos ejes. Nacionalizó Suecia. Los británicos y los ingleses, que habían sido los dueños de todo aquel territorio, no admitían. Francia había tenido nada más que el Líbano. Y el Reino Unido, Gran Bretaña, como quieran llamarlo, tenía todo lo demás, incluido Irak. Porque, ustedes saben, bueno, la historia se conoce, los romanos expulsaron a los judíos, como le llamaban. Y estuvieron dos mil años como consecuencia de las propias demandas, entre ellos, de Rusia. Y una serie de factores históricos, estaban buscando un hogar, pero en dos mil años allí se había establecido otra población. Bueno, aquí la población que hay en nuestro país, que desgraciadamente no es la indígena, es la española que se estableció hace 500 años. Sí, comandante, pero no nos ha dicho por qué es optimista ahora con respecto a Estados Unidos, a la posibilidad de que no sea de la orden para una bomba. Muy bien, me alegro mucho que me interrumpa. Fíjate, soy optimista por el mecanismo que te expliqué, de que un hombre tiene que tomar la decisión. Y ese hombre no es un nixto, que era cínico, no es un ignorante terrible, como era Reagan, bueno, no es un imbécil loco, como es el señor Bush. No era un hipócrita consumado como el padre de este caballero. Yo podría citarlo a casi todo, tampoco era, desde luego, no era un Roosevelt, ni era un Carter, un hombre muy diferente, pero era uno mejor que los dos, en un sentido. En un sentido, no te voy a hablar de que es un sentido ético, sino un sentido, bueno, vamos a llamarlo. Un caso de excepción, un hombre negro que llega a la presidencia de Estados Unidos, algo nunca ha visto ni previsto. Siempre se consideró, era, tenía que ser un banco, inteligente. Los otros eran descendientes de esclavos, eran africanos, y por tanto, bueno, además, tenían otras religiones, tenía que ser blanco y cristiano. Bueno, sin excepción, bueno, Obama es cristiano, pero de origen africano, de padre musulmán, de un pueblo que es musulmán. Y se han reunido una serie de características en este hombre. Es de origen negro, y es de padres musulmanes, y ha llegado a la presidencia de Estados Unidos como consecuencia de una crisis económica colosal, de una guerra estúpida, en que no hacen más que llevar cadáveres de Irak. Hay montones, ya se sabe cómo fue aquella guerra, cómo se decidió, las mentiras, el hombre aquel en el portaviones hablando de misión cumplida, todo eso luego conoce el mundo. Y entonces, en virtud de todos esos factores, llega la presidencia. Si llega a estar otro, la variante era la primera que yo concebí. Pero al dar la casualidad de que estuviera este, dije, la variante puede ser la segunda. Porque ahora yo decía, hablaba del maletín nuclear, ¿para qué sirve el maletín nuclear ahora? El maletín nuclear está de más, el hombre puede tomar la primera decisión, nadie la podría tomar por él, y es él el que la tiene que tomar. Pero es un hombre que indiscutiblemente no es un asesino, no es un individuo que le esté deseando el mal a los demás, es político, estudió, tiene una cultura, es un excelente orador, cuenta con todo, con mucha simpatía, lo está perdiendo ahora. Hoy ascendía a 44% del apoyo de la opinión pública, y está ahí, y es el que tendría que decir, apretar el gatillo. ¿Puede ese hombre imponerse a los intereses del aparato industrial militar, comandante, que quieren que haya guerra? Ahora me adelanto yo, Aleja, no necesita imponerse. Lo tiene en la mano, y lo que él decida, nadie puede apretar el gatillo por su cuenta, y él es el que tiene el dedo en el gatillo, por una vez. Entonces él tiene que pensar, porque él no es un asesino, ni mucho más. Y hay síntomas evidentes ya, que empiezan a percibirse, por parte de sus asesores, él todavía no se ha dado cuenta de eso. Pero uno lo conoce, yo leí el libro, Los sueños de mi padre, completí, lo subrayé, volví a verlo, porque quería saber cómo era ese hombre. No había ningún problema de esto, pero era un adversario, y yo quería saber cómo era el adversario. Y lo estudié bien, hasta donde uno puede estudiar nada. Y no tenía ninguna de esas características, que lo hiciera un asesino, un tipo que experimentara placer, una especie de Nerón. Entonces las actuales circunstancias obligan a un hombre, como Obama, a convertirse en un Nerón, que le prende fuego a Roma, pone a Roma a arder, y él tendría que poner el mundo a arder. Tendría que decidir, bueno, la muerte de cientos de millones de personas, son más. Pero yo dije cientos, para no parecer exagerados. Y además, la primera orden es que mueren todos los tripulantes de los portaviones, los hunden todos. No es por accidente que se hundió un submarino, los submarinos los van a hundir, pero nos van a tener que ir al rescate. Eso es, o los lleve, o los recoja cuando salga a la superficie. Comandante, yo diría ahora hacia América Latina. Usted decía ahora, que a no ser que se estacione un portaaviones en el área del Pacífico, supongo, o en el Caribe, cerca de Colombia, para poder nutrir a las bases de mecanismos como para un ataque. Sin embargo, en Costa Rica tenemos a 7000 marines estacionados, y hay un portaaviones y hay tropas allí, ¿no? Sí. ¿Podría ese conflicto girar hacia acá? ¿Podría irse hacia América Latina, caso específico, todos aquellos países en Latinoamérica, caso Venezuela, Ecuador, Bolivia, la misma Cuba? Tú verás, ¿volver qué? O sea, que podría girar ese conflicto hacia acá, no como guerra nuclear, pero sí como ataque a los países que están liberándose en América Latina. ¿Ataque con qué arma? ¿Tienen 7000 marines ahorita estacionados en Costa Rica? ¿Con qué armas? No, 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 armas convencionales, no nucleares. No, no hay problema. Ok. La guerra se acaba antes de que lleguen. La guerra se acaba antes. Lo que van a encontrar son los proyectiles nucleares que se ven según nosotros. La guerra se acaba antes. Lo que van a encontrar son los proyectiles nucleares que se ven según nosotros. Ok, pero... ¿Para qué se va a... ¿Qué sentido tendría que empezase una guerra para ocupar Brasil? Desaparece el poderes, desaparece el orden, desaparece el poder. Yo no le decía con armas nucleares hacia acá, sino que giraran el conflicto hacia Latinoamérica con armas convencionales, armas de... Pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuántos días lleva, Mario? Si lanzan un avión, ¿cuántas horas por rápido que vaya? Desembarcar o tomar posesión en eso, únicamente en la situación actual, tiene algún sentido. ¿Tú te das cuenta? Allí se vuelve nuclear la guerra. Desaparecen todas las causas que originan las intervenciones que conocemos hasta ahora, Mario. ¿Irán cambiaría? ¿Irán cambiaría su actitud? Es decir, ¿Irán bajaría la cabeza para aceptar las sanciones? Todo el mundo sabe que no. ¿Irán cambiaría de actitud? ¿Podría cambiar la actitud? Israel es el único que no trataría de persuadir Obama que aguantar la guerra. Porque es demasiado soberbio, muy prepotente. Y entonces no le va a decir una palabra. Pero lo más probable es que haga. Bueno, si tiene tiempo, bueno, sabe lo que va a pasar ahí. Porque lo que hizo cuando Porzay, cuando conjunto a los franceses y los ingleses atacaron a Nácer, que había nacionalizado el canal, entonces a pesar de lo soberbio que son, siempre lo fueron. Son un temerario, pudiera decir. Y son una gente que ya más de una vez lo hicieron, fue en la época de Ciro, creo que fue en el año 70 a.C. que lo empezaron. El puso cerco a Jerusalén y expulsó a los judíos, como le llamaban. De modo que, sin embargo, cuando el incidente de Tiki y Khrushchev amenazó con los cohetes, no dijo nada ni protestaron. Y habían destruido todos los aviones soviéticos en hilera. Nosotros nunca tuvimos los aviones en hilera porque aprendimos de todo eso. Y cuando nos atacaron en Girón, atacaron nuestros ases, quedaron. Después del ataque, los aviones estaban desperdigados. No era cuestión de tenerlos en una hilera ahí, como un castillo, como una muralla de naipes. Estuvieron todos los aviones. Comandante, para darle la palabra a nuestro compañero Andrés Isarra y Walter Martínez, le quisiera preguntar algo más. ¿Usted plantea que potencias como Rusia y como China están haciendo, lo dijo ayer, están haciendo lo imposible para evitar la guerra nuclear? Y usted dijo que sabían que estaban haciendo gestiones concretas. Quisiéramos que nos cuente qué gestiones, qué se está haciendo desde Rusia y desde China para evitar conflictos nucleares. Yo sí, si supiera mucho, no tendría derecho a decirlo. Sé lo que pienso y sé por síntomas concretos. ¿Qué les preocupa, qué piensa, qué piensa, son gente que desean la paz más que nadie y están actuando? Mira, yo te voy a citar un ejemplo. Cuando se dice ahora que Rusia está sufriendo una catástrofe, nadie lo duda, porque es una realidad que la está sufriendo. Y están haciendo, tomando un montón de medidas. Aquí no sólo por lo que dice este sitio web, caos en la red, sino por cosas que sabemos en concreto de la situación allí, que tienen 50 grados de temperatura, que Moscú está en una situación, es irrespirable, que la consigna es abandonar Moscú a todo el que pueda abandonarlo, o no salir a la calle nadie. Y entonces, dice, esta catástrofe nos recuerda las consecuencias del cambio climático que el autor del documental Home, Jean-Arthur Bertrand, el más prestigioso especialista sobre el tema, mostró con el apoyo de los mejores especialistas del mundo en ese plan. Y nosotros sabemos, porque hemos ofrecido cooperación, ¿qué cooperación podemos brindar? Bueno, tenemos obligadas médicas, si piden 100 médicos, si piden 300, se lo podemos mandar. Porque afortunadamente nuestro país cuenta con esa gente que se han preparado a lo largo de muchos años. Y sabemos lo que desean, por ejemplo. Ellos desean, y han sacado documentales, el fuego de los aviones. Ellos desean, que descanse, ir enviando por grupos a los pilotos y a los que están haciendo los mayores esfuerzos, para que tengan un descanso cuando puedan, y después irlo renovando. Y no les interesa, con toda razón médica, decir, nosotros lo ofrecemos. Ahora, como consecuencia de todo esto, nosotros sabemos todo lo que está pasando ahí. Y resulta lógico lo que están haciendo. Pues imagínate que nosotros sepamos de cosas que piensan, de cosas que están haciendo. Y es por ello que no tenemos necesidad de registrar los archivos de los líderes de esos países para saber lo que están haciendo, Alessa. Es por eso que digo de esa forma. Y respondo a tu pregunta. Sí, bueno, ante el rol de Rusia en todo este asunto, Rusia ha sido, por su propia influencia sobre Irán, un país sobre el que muchas de las tensiones o la posibilidad de diferirla ha pivotado en torno a la acción de Rusia. Sin embargo, ha públicamente manifestado, ha tenido posiciones en contra de Irán y la posesión de armas atómicas de parte de Irán, inclusive anunciando sanciones. ¿Cómo ve usted esto y cómo ve que puede ser el rol de Rusia ante esta posición un poco ambigua para disuadir un conflicto autóctono? Nada es justo. En el momento que un grupo de países tiene el arma nuclear y le prohíbe a los demás y no quiere que la tenga. Invoca una cosa más importante, que no quieren que haya guerra nuclear, que no quieren que los demás posean armas nucleares. Pero mientras se obtienen esa posición, fabrican todas las que pueden, sin límite, al extremo que ya tienen, entre las dos. Más de 18.000 armas nucleares. Entre las dos, solo en Estados Unidos. Porque esto es dejando un margen para China, para Francia, para Gran Bretaña, para Pakistán y para la India. Asignándole, como se conoce muy bien, y lo saben aquellos que en Noruega se dedican a esos temas, las armas nucleares que tiene Israel. Que la desarrollaron, Estados Unidos contentos, aplaudiendo, y suministrándole los aviones más modernos, que existen apoyándolos diplomáticamente, abasteciéndolo con miles de millones de dólares en armas, porque es el mercado que endulza la vida, hace felices al complejo militar-industrial que Eisenhower, inocentón, descubrió un día, cuando estaba próximo ya, abandonó la presidencia de la República. Muy inocente, pero preparó la invasióncita a Cuba, en Girón, y que no diga nada, juren todo el mundo, no es una palabra. Bueno, pues su papel después lo publicaron, porque no pueden controlar ni siquiera los secretos. Ya están en una situación, otro elemento más, en que no pueden controlar los secretos. Fíjate que un muchacho de la inteligencia, fíjate que un muchacho de la inteligencia ha suministrado doscientos cuarenta mil documentos al grupo. Y ahora lo quieren que los van a meter presos, que no pueden publicar eso, y ellos se ríen. Hoy mismo había un cable, ¿cómo se llama el grupo ese? Wilkielix. Wilkielix. Que sí, que sí, que lo van a publicar. Todo lo que saben lo van a publicar. Y ellos, el Pentágono gritando, no es posible poder hacer un daño. Ya no pueden controlar ni los secretos. Entonces, esa es la situación. Se le escapan del control por todas las cosas que están haciendo. Virando un poco a la región, y dentro de este juego geopolítico, la situación entre Cuba y los Estados Unidos. Usted ha anunciado la próxima liberación de los cinco. Quisiéramos saber un poco que a dónde usted, en ese... ¿El día? ¿En ese anuncio? Si puede usted andar en ese anuncio. Y luego, ¿qué significa que quería? Poner nervioso a los compañeros. No te digo... Váyate. Quizá con un error de 72 horas. De un margen. Pero a uno no le gusta. Se preocupan si lo dice algo de lo que va a pasar, pues pareciera que uno está haciendo un papel de adivino o algo. Y no hay ninguna adivinanza en esto. Y por eso, yo a la diputada le dije que una semana me parecía demasiado poco tiempo. Y diciembre me parecía mucho tiempo. Podíamos decirle muchísimo tiempo. Podíamos decirle bueno, pues casi tres veces alrededor del tiempo que se necesita. Ahora le buscan ustedes y todo eso yo lo tengo. ¿Qué significaría eso para la relación Cuba-Estados Unidos? ¿Podríamos entrar en una nueva etapa? ¿Pudiera ser un PIME un PIME pasa para hacer el bloqueo? No me preocupo por eso, yo estoy olvidado de eso. ¿Para qué? Únicamente, bueno, sí, venden algo, mientras valga algo. Pero yo, esa no es tarea mía. Yo, lo mismo es decir las cosas y los acontecimientos para que cada cual decida. Tú vas a comprender que los compañeros no son gente que tú lo vas a llevar del dedo, de la mano, hacer las cosas y lo que yo quiero es que piensen y creo que estamos avanzando muchísimo en eso, pero no solo lo que piensen los compañeros nuestros, los de ustedes también. Es muy bueno que ustedes piensen no solo los compañeros, sino que todos los que se reúnen allí piensen los que forman parte del ALBA, del MERCOSUR y todo. Que piensen no le pido más. La Epidona no criticó a nadie, ni siquiera al nuevo presidente de Colombia que tiene el mando ahora. Ayer escuché su discurso muy, así, devotamente. Cada palabra que pronunció, más o menos una hora y diez minutos hasta la última palabrita. Ya. Cada hijo, la señora, yo estaba contento viendo lo feliz que estaba la señora. Diciendo que, bueno, ahora, pareciera que empieza la historia. Pero bueno, digo luego, lo escuché todo y lo escucho a todos. Una última pregunta, comandante, de pasarle la palabra a Walter. Ya que usted menciona el tema de Colombia y un poco atando lo que dice Mario. Incidentalmente. Sin llegar a los puntos de ebullición de dos zonas geopolíticas que usted ha hecho referencia en el asunto de las Coreas y el asunto del Medio Oriente. Recientemente en Sudamérica hemos tenido unos niveles de tensión importantes y se ha destacado en varias oportunidades el rol de Colombia como el Israel de América. esas tensiones que se vivieron y que de alguna forma siguen porque las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen rotas. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? ¿Qué análisis hace usted de este rol que está cumpliendo Colombia y de estas tensiones que están surgiendo en Sudamérica a raíz de ese rol de un gobierno militarista guerrerista que tenemos en la región? Yo opiné sobre todo eso. Lo escribí en las reflexiones sin llegar al libro. El libro fue muy inicialmente me costó mucho más para abajo hacerlo todo porque salí de una situación de mucha gravedad. No creí que iba a recuperarme. Bueno, entre otras cosas para darte una idea yo tuve casi que tenía el accidente volver a escribir y casi aprender a escribir otra vez y cuando escribía pues volvía una dedicatoria casi no la podía hacer. Ya no era solo el brazo como tú que estabas aprendiendo a escribir y hacer sino que volvía a repetir porque tenía el trauma que tiempo estuvo uno sin conocimiento. En fin, pero tuve que hacer grande esfuerzo y por aquellos días escribía y dije algunas cosas hice un poco la historia de Centroamérica del movimiento revolucionario si había tenido me acordaba mucho William Tarek o Tarek ¿cómo es? Tarek William Tarek William Tarek William Tarek William Tarek William Tarek William que venía que estuvo en Pakistán que visitó nuestra brigada y había leído con indignación como se quejaba de que los yanques le habían enviado a Villalobos que estudió en la universidad de la edad de Oxford nada menos era el revolucionario todo eso se asocia con la muerte de un poeta un gran poeta allá que cuando lo acusaban a él a uno le parecía calumnias que mentira de las tantas que dice y bueno cuántas horas dediqué yo a ese problema de de Salvador y a la lucha en Salvador y acá es uno de los combates aquello y en las transferencias de tecnología de Vietnam como ellos enteraban la gente que penetraba un grupito de hombres como es que un puñado de combatientes liquidaron una brigada completa de Valparaíso una brigada completa y a la hora en que lo hicieron todo eso es decir estaba familiarizado y no era poco mi asunto cuando vi que le estaban enviando a Venezuela a la revolución venezolana a un gobernador de una de las provincias más ricas estado más rico de Venezuela le estaban enviando un asesor para que le dijera cómo había que gobernar y lo decía entonces en esos días yo estaba recuperando hice un esfuerzo nunca estuve de acuerdo con los prisioneros con que se retuvieran tuvieran aquellos hombres cautivos estaba de acuerdo totalmente con las aspiraciones de Manulanda que era un revolucionario realmente un hombre que quería cambiar la situación aquella es una historia que se conoce muy bien está el historiador Alape un magnífico historiador yo lo conocía muy bien sabía de eso de todo en fin todos los personajes de aquella época yo los los conocía y conocía su su política además eran partidarios de la paz y de la unidad pero le mataron mucha gente ellos eran del partido comunista se separaron y se separaron porque defendiendo la paz al partido comunista los llevó a compromisos que no pudieron cumplir le mataron miles de cuadros entonces Marulanda reacciona de que más nunca hubiera discutir con ese con esa oligarquía que era tiempo perdido y yo lo defendí pero nunca no podía estar de acuerdo con la con los prisioneros aquellos que lo tuvieran y estuvieran pidiendo rescate por ellos porque en el libro de la victoria estratégica hoy eso salió publicado hace unos días se puede demostrar cuál fue nuestra política de guerra eso salió publicado hace unos días se puede demostrar cuál fue nuestra política de guerra y nosotros ganamos la guerra por nuestra política no por nuestra fuerza nuestra fuerza era insignificante pero no se sabe lo que puede una fuerza insignificante apoyada en la moral y en la razón ¿cuántas armas tenía Batista? tenía 100.000 ¿cuántos hombres? 100.000 hombres entre policía soldado marinero quien las suministraba a Estados Unidos armas modernas que teníamos nosotros unos pocos fusiles que fuimos recogiendo y lo demás ya lo íbamos quitando al enemigo y al final en menos de dos años ¿qué menos de dos años? 7, 8 meses derrobamos el régimen y nos apoderamos de las 100.000 armas totalmente las 100.000 armas incluidos no solo por nuestra fuerza sino por nuestra moral entonces no podíamos estar de acuerdo no se gana jamás la guerra si los prisioneros ¿quién va a querer caer prisionero? cuando tú matas a los prisioneros lo que ocurre es que te cuesta mucho más un hombre con fusil ametrallador atrincherado detrás de la rueda trasera de un camión no sé si a cuánta gente puede matar y lo hace aún sabiendo que si cae prisionero no lo mata imagínate que esté convencido de que lo matan que el soldado quiere caer prisionero se lo critiqué siempre era partidario de la paz en Colombia pero se llama la paz en Colombia pero toda la verdad en torno a eso y está plasmado el pensamiento con con relación a Colombia y el porqué de nuestras posiciones que son inexpugnables porque son justas porque son limpias teníamos razón en desear la justicia y teníamos razón en promover que hubiera la paz en ese país y éramos partidarios de la lucha porque si tú no la puedes obtener por otras vías entonces tiene que obtener por la vía de las armas es como se ha hecho toda la revolución hasta que llegó un momento en que ni los imperios ni los revolucionarios pueden alcanzar sus objetivos por la vía de las armas mira la conclusión ni el imperio ni los revolucionarios que alguien dice ahora voy a buscar un fusil ¿qué arma vas a buscar un fusil? un fusil o una pequeña bomba nuclear ¿qué le vas a buscar? ¿y qué vas a hacer? matando lo vas a conseguir son las ideas que yo digo los conceptos si uno piensa con conceptos de antes no saque esa conclusión ¿comandante usted cree que hay alguna posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela? no hay ni la más remota posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela ¿por qué? primero porque no le interesa segundo porque no puede tercero porque no quiere cuarto porque saber que las consecuencias serían desastrosas yo creo que son cuatro razones cuatro comandante han estado flotando en este diálogo temas muy importantes hace poco momentos usted hablaba de la crisis de Suez que nos trae varias lecciones que podemos extrapolar pero ya que acaba de hacer una referencia tan contundente voy a remontarme al senador Paul Coverdell el ponente fundamental del primer plan Colombia Paul Coverdell murió el 18 de julio del 2000 senador de la derecha estadounidense y cuando convenció al congreso para que diera los fondos para el primer plan Colombia hizo una síntesis truculenta pero que vale todavía habida cuenta de la importancia geopolítica y económica estratégica y el poderío desde el punto de vista energético que representa Venezuela Paul Coverdell hizo una síntesis ante el congreso de Estados Unidos y dijo para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia el congreso le dio los fondos para el primer plan Colombia pero a condición de que hubiera en el terreno jueces militares que pudieran in situ juzgar de inmediato cualquier militar colombiano que estuviera en contubernio con los paramilitares los que violaran los derechos humanos los que llevaran por delante las reglas éticas de la confrontación pero el eje era para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia ha evolucionado el tiempo y las circunstancias Colombia ahora tiene siete y más bases militares estadounidenses ya nadie duda de que la mayor riqueza energética está en Venezuela ahora ya a escala planetaria después que logramos controlar sacar a las transnacionales aparecieron las verdaderas riquezas y lo que no tenían ocultos ¿cómo juega esta frase y esta realidad a vida cuenta de la presencia con inmunidad de las tropas estadounidenses y las israelíes en territorio colombiano si y que más que hace falta para poder llevar a cabo el plan de este Coberdel si yo no voy a tratar de prender el nombre no no pero es que además Coberdel era el vocero de una política no importa Coberdel que ya murió la política sigue con el desarrollo y ya por fin han logrado tener la fase ya tienen a Colombia toda la fase que quiera y que más necesita en principio voluntad política no vamos a suponer que tienen la voluntad de la gala tiempo es una de las cosas que necesita la maniobra es espacio y tiempo el espacio lo tienen tiempo pero no lo van a tener no van a tener tiempo de hacer eso nada ni ni las ni un 5% del tiempo que necesitan para llevarlo a cabo aparte de que ellos aspiran antes digamos una cosa que la revolución bolivariana fracasa que es uno de los objetivos que ellos buscan ellos piensan en las armas como último recurso ¿cuál es la hora del último recurso? después que hayan hecho todo el esfuerzo como lo hicieron para derrotar derrocar al gobierno revolucionario en el 2003 2002 y agotarán ese expediente y cuando lo consigan serán felices y vean que inteligentes somos eso lo resuelto todo con los medios embulsados las otras la otra artillería la publicidad la mentira y lo hemos puesto fuera de combate así que las posibilidades se reducen mucho y así era todo así invadieron Irak bueno en otros tiempos que no existían esas armas así ocuparon a Cuba y le impusieron la enmienda y le impusieron esa base así han impuesto las ocho los cientos de bases militares que tienen en todo el mundo en todos los continentes unidas a las de sus predecesores los ingleses y sus suministradores ideológicos los franceses porque esta Francia es el resultado de aquella revolución tan justa de la revolución burguesa que evolucionó hasta ser hoy el imperio de modo que todo está muy claro muy explicado es muy lógico y creo que las posiciones que nosotros sostenemos no se apartan en absoluto de esa lógica Walter y creo que las posiciones que nosotros sostenemos no se apartan en absoluto de esa lógica Walter Comandante usted plantea y también con base en la pregunta y el comentario que hacía Walter ni el imperio ni la revolución van a lograr el poder por la vía de las armas de las armas que conocemos es decir la revolución armada o lo que le contestaba Walter ahora cuáles son las armas ahora para hacer la revolución y cuáles son las armas del imperio divulgar la realidad de lo que va a ocurrir y te voy a decir por qué la comunicación es la arma bueno yo creo que tiene armas nuclear en la mano ideológica y si ganan esa batalla habrán derrocado al régimen y no nos faltan las revoluciones ¿qué te parece? piensa creíble ¿qué es eso? solamente la batalla la vamos a agarrar tomando las palabras de Walter en el terreno de la comunicación bueno de la transmisión de la transmisión de una idea de una idea porque ayudarán a que nuestro hombre no se equivoque si usted me permite hace tiempo que desarrollamos una teoría que era hay dos teatros de operaciones el teatro real sea militar crisis política crisis gerencial y un teatro paralelo o alternativo que es la versión de esto en los medios de comunicación y en un mundo interconectado vía satélite donde la información es parte de toda estrategia uno puede estar perdiendo en el teatro de operaciones pero si logra convencer de que está ganando al menos ganará tiempo y si está ganando pero no lo sabe vender en el teatro de la comunicación es como si no ganara es por ahí que viene lo que usted nos acaba de decir del poder de la comunicación en un mundo interconectado vía satélite y en tiempo real el poder de la comunicación estuvo en manos del imperio y usó y abusó de ese poder y al fin y al cabo hoy todo lo que ocurre en el mundo es producto de eso por todos los medios han fabricado el poder que tienen y pretendían conservarlo pero no pudieron así que tienen que resignarse ahora ¿quién? ¿el imperio o nosotros? ¿quién? ¿quién debe resignarse? tú sabes bien que es el imperio el imperio el que debe resignarse o sea Wikileaks se convierte en algo así como una guerrilla años 60 Wikileaks no pueden no pueden subestimar fíjense fíjense que ustedes han estado martillando todos los días además ustedes han estado apoyando la revolución y esa es una revolución que ha que ha conmovido el hemisferio y a nosotros para nosotros significó mucho en los momentos más difíciles del periodo especial de donde vino una ayuda que le le ahorró enorme sacrificio a nuestro pueblo que ha por lo menos casi 50 años luchando y cuando estos querían que lo tenían todo estaba el señor Bush ya a punto de nombrar y claro que tenía un gobernador y ustedes han apuntalado todo eso no merecen una estatua dígame y todos los medios ahí en manos de quien estaba de la contrarrevolución y quienes fueron los que defendieron la idea revolucionaria ustedes así que no exagero ni es un elogio que yo estoy fabricando aquí para usted usted habla de ideas nuevas entender el mundo de otra manera no como lo hemos entendido las revolucionarias y los revolucionarios hasta ahora ¿en qué nos equivocamos cuando analizamos el mundo con las viejas ideas y cuáles son esas ideas nuevas esas nuevas herramientas para el análisis yo creo que eran correctas las ideas las ideas no eran incorrectas lo que ya hoy se quedaron como ideas de otra época ¿y cuáles son las ideas de esta época entonces? bueno la primera es evitar la guerra y las demás están por elaborar pero si las demás ¿cómo va a ser la sociedad? yo le planteé ¿cómo se van a administrar los bienes y servicios? ¿cómo se van a hacer cómo se van a desarrollar las energías renovables? si pueden quedar ciclones caramba por aquí tengo algo el proyecto caramba ustedes verán ustedes verán pero comandante son esos temas sobre los cuales hay que pensar el ambiente la ecología nuevas formas de hacer política nuevas sociedades estas son las nuevas las nuevas ideas que usted dice bueno las ideas de antes eran correctas pero hay que incorporar otros elementos la ecología es un elemento es una preocupación central que usted ha pensado las formas de relación económica por ejemplo ¿cómo se las replantearía? al plantearse no puede ser capitalista porque nos hemos reconstruido otra vez lo mismo y ahora con todo el conocimiento que se dispone yo digo no podemos reconstruir lo mismo yo no podría decirte cómo van a ser entre todos tenemos que hacerlo para que una humanidad que sabe leer y escribir y que tiene no se sabe cuántos científicos el mundo que no se destruya todo eso si logramos que eso se preserve es de esperar que logremos usar que se use que las inteligencias trabajen se han trabajado para provocar la autodestrucción la desgracia la infelicidad que se han trabajado aquí mismo es que en el documental 50 años después de Hiroshima se ven los cadáveres calcinados y casi transparentes de los niños que perecieron en los vientres de las madres son imágenes horribles vamos a reproducir eso es imposible que la inteligencia del hombre se dedique a eso no puede no puede sencillamente ya el capitalismo no es viable simple y llanamiento o sea ni siquiera como arma de prehistoria ahí es muy bien que resulta que el mar tenía toda la razón pero el socialismo pertenece a la prehistoria también como dicen sus adversarios el socialismo pertenece a la prehistoria también lo único que es socialismo es una pregunta que tenemos que hacer que es el socialismo para usted ahora para mí el comunismo el que el propio mar se definió como comunista como el comunismo de cada cual según sus posibilidades a cada cual según sus necesidades claro que estarán por definir cuáles son las necesidades no es la de un avión y un barco para andar por el mundo pescando y gastando todo el combustible eso es eso es de los hombres inteligentes te imaginas de los hombres y las mujeres inteligentes vamos a recordar aquello que dice sabes sin cambiar el idioma pues yo trato de ahorrar palabras si en cada una de las cosas tengo que decir lo científico y la científica el otro y el otro se me enreda más de lo que ya es de por sí enredado el modo de explicar las cosas yo quisiera mirar un poco la atención sobre Venezuela si en cada una de las cosas tengo que decir lo científico y la científica el otro y el otro se me enreda más de lo que ya es de por sí enredado el modo de explicar las cosas yo quisiera mirar un poco la atención sobre Venezuela si Venezuela va de nuevo a un proceso electoral ahora en septiembre si tal vez que lo hemos que lo hemos calificado como un proceso de un periodo de tránsito si de mucha importancia es de prever que la oposición regrese al parlamento con alguna representación y eso ya de por sí va a ser un evento político que que va a a obligar a la revolución a entrar a una nueva etapa usted que ha sido tan estudioso de la revolución bolivariana que ha sido un faro para la revolución bolivariana en muchas de las decisiones y el ejemplo que Cuba revolucionaria representa para nosotros esta fase que entra a Venezuela en el periodo electoral como lo vio usted que análisis hace usted que recomendaciones puede usted hace usted a la dirigencia de la revolución y al pueblo venezolano sobre este proceso que voy a responder de lo que dije hace un minuto un segundo pudiera parecer una crítica a lo que están haciendo en Venezuela y realmente no lo es yo creo que lo que están haciendo es absolutamente correcto de la campaña las verdades la explicación que da Chávez de lo que es el socialismo y lo que significa lo que ha significado para millones de personas en todos los sentidos es lo que deben hacer porque ustedes que van a hacer ahora es lo que tienen que hacer y seguirlo haciendo hasta el final bien si ocurren cosas mejores no hay que ponerse triste por eso a mi me hizo gracia porque como estábamos hablando de fechas y de cosas yo dije va ahí coincide con las elecciones son el 23 el 26 26 o 3 días más si está lo que según cálculos míos en un periodo de tránsito si viene algo mejor espero que ustedes se sientan sumamente felices de que ha ocurrido algo mejor algo mejor como que comandante a lo mejor que no haya ni siquiera imperialismo fíjate es duro pero bueno que voy a hacer que vamos a hacer comandante pero es muy pronto pero vamos a ir a mi para un manicomio ¿saben? porque me lo voy a hacer es muy pronto comandante para decir que el imperialismo se va a caer en menos de un mes bueno pero y que yo le voy a decir que va a durar un ciclo que va a durar 10 años que no haber guerra que yo voy a decir porque se supone que el plazo que estableció la resolución el consejo de seguridad vence el 7 de septiembre como 19 como 19 días creo que antes de las elecciones que ustedes tienen anunciado para que haya elecciones primero no tiene que haber guerra y si no hay guerra ¿qué pasa? Vanessa no te eches tú la culpa échámela a mí por favor yo es lo que afirmo pero no es un caprichoso es un hilo de pensamiento comandante usted nos planteaba con mucha exactitud un escenario probable de esta situación que parece estar en cuenta regresiva con respecto a un posible conflicto con Irán y con mucha precisión usted decía en el momento en que intenten detener un buque iraní para inspeccionarlo Irán no va a permitir eso y ahí puede generarse el caso y centenares de misiles van a caer sobre la flota estadounidense usted también dijo los iraníes más cercanos que nosotros a la idea de la muerte yo avalo eso por mi limitada experiencia cuando cubrí un tiempo la guerra entre Irak e Irán y aquello llegó un momento de estancamiento porque Saddam Hussein podía matar voy a ser groseramente hipotético 10.000 iraníes y le mandaban 20 le mandaban 20 y los mataba le mandaban 40 y usted creo que fue usted mismo quien dijo que eran capaces de limpiar los campos de minas caminando sobre las minas para que los otros pudieran venir a combatir en ese escenario parecería que es inevitable una confrontación en esas latitudes ¿cuál es su punto de vista? tú estuviste allí estuve cuando la guerra entre Irak e Irán recorrí desde Yatelarab hasta la frontera turca donde están los kurdos ¿viste eso? llegó un momento que se estancó porque ya Saddam Hussein no tenía más nada que lanzarle y ellos no se replegaban la refinería de Abadán estaba ardiendo Yatelarab se estancó llegó a una posición de cierta quietud en el frente sur ya no había más nada que ofrecer para decidir la balanza desde el punto de vista estratégico ¿te acuerdas que todo el mundo competía por venderle armas? sí señor todo que los ingleses vendieron el acero los soviéticos vendieron todos los proyectiles aquellos que alargaron Saddam alargó en fin el gran negocio de las armas yo discutí no con los iranos discutí con los sirios estaba el canciller aquí en una reunión y yo decía no debieran cruzar la frontera y el sirio decía que sí porque los soviéticos cuando lo invadieron no se detuvieron en la frontera siguieron hasta Berlín le digo yo no estoy discutiendo problemas legales no estoy discutiendo problemas morales estoy discutiendo problemas políticos digo por mí le digo y le digo y por qué no llegan hasta el Cairo de una vez ¿por qué no llegan hasta el Cairo? los iranos le quitamos nosotros a Irak que le habíamos designado para presidente de la próxima cumbre de Molinado que iba a ser bueno no se sabía dónde iba a ser le escribimos no pudo hacerse la reunión formal que hubiera una carta a cada uno de los miembros del movimiento yo sé que designáramos la India que respondieron cuando respondieron que estaba en acorde se acuerda que el próximo país de reunión de Molinado será en la India así que la quitamos y él era muy amigo nuestro porque cuando no estaba en guerra con nadie estaba empleando bien los recursos ya desde antes de ser presidente nosotros atendíamos le prestamos un servicio importante y eran muy amigos de nuestro país que siempre estuvo en una situación apretada y entonces tuvimos que hacer aquello y entraron llegaron a la ciudad aquella y allí los iranios se toparon que estaban estaban los nidos de tenían estaban cercados allí los iraquíes y allí estaban los soviéticos de asesores y eso sí que sabían cómo se demolía una una defensa porque a cada nido de ametrallador le daban un cañonazo le destruyeron todos los nidos de ametrallador a los iranios y tuvieron que retirarse de la ciudad aquella se retiraron y ¿por qué? porque yo le dije al canciller mire no convierte una guerra de agresión en una guerra patriótica por parte de los iraquíes le digo ese es el cálculo político que hago no comentan ese error no hicieron caso se metieron no llegaron ni al Cairo no llegaron ni una parte no pudieron tomar ni la ciudad y en definitiva tuvieron que retirarse y tú eres testigo de todo eso y a Medina ya era el jefe de los guardianes en la región noroccidental el jefe total era Cap Cam Cam el jefe total era Cap Cam Cam el jefe Comeni que le escribió una carta a Gorbacho y Gorbacho mandó copia de la carta que le mandó Comeni ¿qué decía? bueno la carta le decía argumentaba le hacía una crítica fuerte y Gorbacho bueno pues entonces mandaba la carta y como se reía como mire mire que falta de realismo escribiendo esta carta yo le daba la razón en el fondo a a Comeni porque tenía toda la razón del mundo la crítica que le hacía fue por aquellos días que voy a recordar algo más a Walter por aquellos días Nikita me escribe Nikita no Gorbacho me escribe manteniendo relaciones él hizo una visita aquí yo fui duro sin ofenderlo y decía Nikita decía no este Gorbacho él decía en una de las cartas que había lo había visitado Felipe González bueno me pintaba Felipe como el nombre de los socialistas yo lo siento mucho yo no pienso así y y decía viene a asesorarnos sobre lo que debemos hacer ¿quién decía eso? ¿Pobancho? ¿Pobancho? ¿De Felipe González? sí viene a asesorarnos lo que debemos hacer y decía por un lado me mandaba decir aquello y ¿quiere decir una cosa? tú me preguntas ¿cómo era Gorbacho? y yo te digo que Gorbacho yo lo conocí cuando era como un látigo haciendo crítica de de la dirección del partido toda la crítica muy fuerte y decía que defendía todo lo contrario era opuesto a los ingresos no provenientes del trabajo decía no estoy de acuerdo con los ingresos no provenientes del trabajo y entonces estaba sabía que la colocación había un gran daño y prohibió el azúcar que nosotros le suministramos ya no alcanzaba porque los rusos son expertos en manejar los alambiques y te convierten el azúcar en un buen vodka y entonces él decía bueno puso caro el vodka puso barato el juguete y toda una serie de medidas de esas que tú no puedes menos que estar de acuerdo con ella pero asóndrate y él si era el secretario del partido de Moscú y él si era casi un modelo para nosotros porque era un crítico feroz de todos los errores que se cometían allí en la URSS con las cosas que hacían entonces haciendo crítica era formidable tener un prestigio aquí lo leía todo el mundo y publicábamos las cosas entonces creo que hace un viaje a Nicaragua que tenía pues Estado conversa con nosotros cuando yo iba a Moscú me ponían precisamente a a a a no a Loto a Yersi me lo ponía me enseñaba a toda la ciudad y decía mira yo le decía a Yersi mira que cosa estas ciudades que han convertido en una ciudad bella para llevar un lugar por allá del antiguo Moscú pero yo todo eso ha desaparecido ya no hay nada aquí y le decía bueno entonces Yersi me decía yo creo que es mejor poner karate los metros el metro y los ómnibos de Yersi que no haga eso no haga eso porque tú pones algo gratis y el número de personas que se van a montar en estos metros y en estos ómnibos se van a duplicar y no va a alcanzar nada no hagas eso y él empeñado en toda esa cosa así que era un modelo de comunista al extremo que yo tenía que osearle que no fuera tan extremista a mí que me había acusado tanto de extremismo tenía que estar aconsejando y mira lo que hicieron todas esas tanto Corbacho como hace una responsabilidad de él y él sí eso es hemos vivido toda esa historia permítame ser perseverante sí usted sigue pensando que el caso Belli se va a dar cuando la flota intente parar algún mercante o algún buque iraní para ser infeccionado y esa fecha no pueden dilatarla no pueden dilatarla porque ella vira la espalda y es retirada es un punto que llega o que se cumple o me voy si se cumple la guerra si se va la derrota ahora pero no lo sería ni la guerra ni la derrota si está consciente de lo que va a tomar eso es ese es el kit de lo que estoy planteando pero le correspondería a la ONU dar marcha atrás en su opinión la ONU no cuentará nada el consejo de seguridad entonces aparecerá la ONU también el consejo de seguridad una guerra nuclear nada de eso existirá si no existen las armas para qué sirven en todos esos aparatos ¿le corresponderá el consejo de seguridad de la ONU dar marcha atrás? bueno ya nadie sabe quién va a decir una palabra empezarán los hombres en el mundo bueno va a ser así es de fantasía pero es así pero usted se mueve entre el optimismo y el pesimismo con respecto a este escenario que le plantea todo depende de nosotros que lo persuadamos con estos mensajes que usted está enviando pues no haciendo que el máximo de personas en el mundo participen de este punto de vista y él se sienta fortalecido que va a ser el bien y no una cosa horrible ustedes se imaginan a Obama consciente decidiendo la muerte de cientos de millones de personas que los niños aparezcan calcinados en los vientos de las madres ustedes conciben que un hombre pueda realmente con elemental sentido humano hacer eso pero hay muchos sectores empujándolo en esa dirección y que son todos esos sectores al lado del mundo y si esos sectores tampoco quieren morir ni quieren que mueran su familia ni quieren que mueran sus hijos será la realidad permítame una extrapolación también esos sectores en el caso de los sectores poderosos económicos no querrían perder su influencia la voz o la vida la vida la vida se habló de la campaña de Suez y ahí fue una patota entre británicos franceses e israel y Nasser incluso le hundió los barcos sabiendo que era la yugular del comercio internacional y trancó el canal de Suez pero hubo creo que era un Eisenhower que estaba en la Casa Blanca le digo cuando se retiran de ahí paren esa aventura o les pongo el ejército estadounidense tenía pantalones y tenía donde mando venía de ser el ganador de la segunda guerra en el teatro europeo pero ahora no tenemos un personaje así en la Casa Blanca ahora Israel hace lo que le da la gana el lobo israelí maneja la política y Sharon a quien también dijo no se preocupen si hacemos cosas que les parece que nos van a tener consecuencias la política exterior de Estados Unidos la hacemos nosotros y ellos lo saben ante ese desparpajo que queda pensar con un Obama en la Casa Blanca bueno todo eso que tú dices es verdad que los israelitas hacen lo que les da la gana bien y además tienen el armamento nuclear facilitado por los Estados Unidos entre otros si lo tienen pero están esperando que sea Estados Unidos y que dé la orden ellos creen que lo tienen conseguido pero lo tienen persuadido ellos han hecho todos sus acuerdos con Arabia Saudita con el Emirato Árabe a que hora van a volar como van a volar no le van a tirar nada el puente aéreo sobre el avión no lo tienen tienen todos los aviones van a ser oleados de aviones que se le han dado los yanquis pero están esperando que sean los yanquis y que saben los yanquis que no pueden decir que no porque ellos dicen que no ahora están esperando que alguien apriete el gatillo y ese es Obama y que pasa si Obama no aprieta el gatillo bueno y si no tú puedes decir pues lo aprietan ellos pero si Obama no aprieta el gatillo porque hay una opinión mundial y todas las potencias exigiendo que no haya guerra es cuando entonces estos señores israelitas no se atreverán a disparar un cohete por su cuenta ahí entra la palabra clave que usted utilizó ante la asamblea extraordinaria es decir tenemos que disuadirlo persuadirlo si persuadirlo ¿usted cree que en esta carrera en cuenta regresiva podremos a través del poder de los medios llegar a crear una ola de opinión que lo persuada sí, bueno pregúntale a Isarra que por él está muy ocupado que todo lo que estamos hablando aquí lo están transmitiendo por Telesur y entonces bueno pregúntale que él dice que está recibiendo muchos saludos y muchos mensajes él debe saberlo pregúntale a él que está al lado una pequeña contación histórica ustedes no tenían la exclusiva en la época caliente porque durante la Cuarta República un personaje de la entonces todavía Unión Soviética dijo quiero decirles que Venezuela ya no está entre los balancos de nuestro potencial nuclear ¿cómo? ¿y estábamos como blancos? sí porque ustedes eran los suministradores estratégicos y seguros de Estados Unidos y si íbamos a la guerra contra Estados Unidos también le tocaba su bombita atómica a Venezuela para que no pudieran usar esa fuente de recursos bueno, tienen tantas que pueden repartirlas yo no sabía ese detalle pero tiene lógica se filtró en la Cuarta República lo dijeron con cierta suspiro de alivio a algún político de la Cuarta República no lo dijeron no sé exactamente quién y cuándo pero fue en la Cuarta República en una visita de alto nivel estábamos como blancos en la Cuarta República ya sí, antes de la revolución antes de la revolución bolivariana aquella de la Cuarta República estamos en la Quinta estamos en la Quinta estamos en la Quinta y no en la Francesa Comandante estamos llegando al final de la conversación nos quedaría una pregunta para cada uno yo voy a consumir la mía con una siguiente interrogante a la luz de la experiencia de Cuba en la Guerra Fría de la Revolución Cubana ¿qué piensa qué lecciones sacó Cuba y qué piensa que debemos sacar los latinoamericanos y las latinoamericanas ahora de esas lecciones de Cuba durante la Guerra Fría? ¿la lección de Cuba en la Guerra Fría? bueno la Guerra Fría nos tocó soportar el bloqueo y sufrir todas las consecuencias pero también se pudo demostrar que era posible resistir eso yo no lo he hecho y los latinoamericanos deben deben pensar igual que hay un potencial enorme en las masas que es posible alcanzar la justicia la liberación real verdadera eso es lo que pienso que puede derivarse de aquella experiencia que vivimos muchas gracias comandante y en Venezuela si es que llegamos al 26 ¿cómo va a ver? yo veo muy bien todo y no se olviden de una cosa que es lo que más necesita el hombre para vivir entre otras cosas son los alimentos y que este es el área del mundo que más alimento produce si Estados Unidos produce para 2.000 millones de personas la América Latina tiene un potencial para producir alimento para 8.000 millones por lo menos aunque desde luego el futuro de la humanidad estará más controlado por el propio hombre porque la población se puede regular un día me puse a sacar todas las cuentas de un número de personas cuánto puede llegar a ser y donde ya se para y hasta incluso puede reducirse el número de personas no debe haber más habitantes en el planeta nacido que los que puede sostener el planeta que eso tiene un límite ¿Maltusiano? ¿Cómo? No no de ninguna manera Maltus es culpable en cierta bueno el otro ¿cómo fue el otro? Maltus un poco dijo que el hombre no iba a poder sostenerse no tiene nada que ver con Maltus si coincido en algo es una casualidad y no en un mundo de propiedad privada en un mundo nacionalista no es un mundo de imperio es un mundo totalmente diferente pero es una verdad que el planeta no puede tener más habitantes que los que pueda sostener el planeta sin destruirlo eso es una verdad yo no sé quién puede haber dicho el eje geopolítico se desplaza hacia el lejano oriente entonces China 1300 millones y creciendo de habitantes India 1160 millones y creciendo ¿y por qué tiene 1300 chinos ahora? y no tiene 3000 cuando estuve allá en el 85 y hablaban de larga marcha 3 como un sueño ahora están pensando en poner un chino en la luna dijeron un solo hijo por pareja ah bueno por eso ¿y qué decía Mao? ¿en qué creía? que en la época nuclear la posibilidad de supervivencia estaba en relación con el número de habitantes del país entonces si no establecen eso hoy estarían aproximándose los chinos a 3000 millones ¿cómo alimentarían a esa gente? comandante pero usted y sin embargo Mao fue el factor fundamental que hizo posible la revolución en China que ha llegado a los niveles que tiene hoy pero usted hacía la reflexión de los alimentos con relación a Venezuela porque también sobre Venezuela si Venezuela el lugar es un lugar ideal y es lo que está haciendo el gobierno está tratando de producir todos los vegetales allí no hay ciclones que van a echar por tierra a no ser que los yanquis inventaran aquí mismo en ese en esa página web habla que los yanquis están desarrollando la forma de influir y aquí hay nada que una una sola cosa de que debe el campo de antenas que tienen en Alaska el proyecto tienen campo tienen campo de antenas y están convencidos que puedan producir ciclones lluvias todo en eso están ¿usted considera eso una posibilidad real o ciencia ficción? no eso no es ciencia ficción eso es ciencia ficción ciencia real aunque hay personas que piensan que es ciencia ficción efectivamente ¿qué pasa? ya entonces están usando eso ¿sabes que en este momento los chinos han dicho que no pueden exportar más arroz? ¿a qué precio van a adquirir los alimentos? para un país que los importa Rusia acaba de prohibir la exportación de grano Rusia acaba de prohibir y a nosotros nos dijo que mantendrá los compromisos que tiene ¿qué le parece? que mantiene con Cuba los compromisos que ha suscrito de abastecimiento a pesar de todo eso y a pesar de la catástrofe y entonces lo que pasa es que fue el tema el tema del proyecto alta fue ridiculizado por los medios de comunicación norteamericanos para que no se profundizara sobre eso y sobre la información que se debe tener sobre el proyecto alta aquí dice Rian Novosti en su reporte de los hallazgos del doctor Archef también señala que los Estados Unidos están ciertamente explorando las posibilidades de controlar el clima en varias regiones del mundo la correspondiente tecnología está siendo desarrollada en el marco del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia Harp teniendo como objetivo el construir un potencial para lanzar sequías huracanes inundaciones y terremotos desde el punto de vista militar se supone que el Harp creará un nuevo tipo de armas de destrucción masiva y un instrumento de política expansionista que puede usarse para desestabilizar selectivamente los sistemas del medio ambiente y agrícola de países objetivos están desarrollando otra arma todavía pero comandante si no hay guerra nuclear la guerra climática bueno y otra van a seguir inventando también inventaron la guerra no nuclear de los proyectiles esos que suben y caen a 25 mil kilómetros de velocidad pero si no entonces dice esto no lo publica gran y más lo publica Ría Novosti esto lo tenía yo lo llevé ayer a la asamblea dice el autor concluye su artículo diciendo estamos asistiendo a una guerra climática encubierta un peludio de lo que puede ser el escenario de una futura guerra mundial que acabaría con un balance en pérdidas humanas y medioambientales sin parangón en la historia de la humanidad entonces ¿qué? por eso ya todos los inventos son tales que no pueden usarse ahora dice yo escribo informe fidedigno llegado de Rusia narran la magnitud de la tragedia climática que sufrió ese hermano país la situación objetiva es de una magnitud esto está escrito también por el si por el no por Ría no por la agencia sino por el otro dice la situación objetiva es de una magnitud sin precedentes derivada de incendios naturales forestales y de turbas vegetales elevada temperatura en torno a 39 grados que ha puesto en alarma y febrida actividad a todo el gobierno ruso todos estos días para tratar de que los incendios no destruyan ningún objetivo energético ruso entre ellos algunos movidos por energía nuclear se nos informa y entonces que dice esta catástrofe entonces lo añadí yo nos muestra las consecuencias del cambio climático que el autor del documental Holmes Ian Arthur Bertrand el más prestigioso especialista sobre el tema nos mostró con el apoyo de los mejores especialistas del mundo en ese fin si no se evita la guerra nuclear tampoco se podrían evitar otras iguales o peores he pensado también que si el hombre puede crear catástrofes puede promover igualmente energías renovables a partir de fuentes diversas entre ellas algunas tan importantes como el agua y el viento la de Única parece la alternativa bueno entonces no hay que usar ni la nuclear comandante hemos abusado a su tiempo le damos la oportunidad a Andrés Gizarra para que finalice bueno tenemos que hacer una guerra de la guerra tengo aquí varias preguntas que llegan por el twitter comandante que en honor a la gente que ha estado siguiendo la entrevista y enviando sus mensajes voy a solamente a poner dos para no abusarte su tiempo la primera pregunta la hace Marillán 10 ella pregunta que si no teme usted que los halcones de Washington puedan atentar contra Obama como en el pasado lo hicieron contra Kennedy si como ve la cosa interna por supuesto el hecho de que no lo hayan asesinado es casi cosa de azar porque eso lo hicieron si al mira te recuerdan el atentado a a arriba le hicieron una pistolita y le ganaron una bala en el pulmón y Obama tiene un vicepresidente que cada vez levanta más el perfil y entra en el perfil WASP todo eso entra en las normas y en los hábitos ¿podrían asesinar a Obama? comandante ¿podrían asesinar a Obama? sí pero no creo que lo vayan a hacer ahora de todas formas mejor que se cuide que no confíe porque pueden ocurrir cosas absurdas irracionales no yo él sabe cuidarse él toma todas las medidas se cuide y la gente que tiene seleccionada para cuidarlo son profesionales eso no lo soborna nadie están ya hechos para eso están programados para eso usted como lo sabe bueno como lo sabe usted también dice el presidente Biden está preparado al bate enriquecido hay un tuitero llamado enriquecido que pregunta que cuando va usted a visitar Venezuela y que en este momento está Chávez ¿qué falta hago allí yo? tengo y me piden que le diga que en este momento en el alo presidente está el presidente Chávez leyendo de su libro del libro que usted le envió sí se lo envié y le puse muy fraternalmente y el mismo día que se lo envió al embajador nuestro se fue se fue yo supongo que nos iremos de aquí cada uno con un ejemplar bajo el brazo ¿no? ¿no respondió cuando va para Venezuela? bueno no es una tarea que me haya planteado ni creo que sea imprescindible es mejor que igual que usted me di que voy a abrirle usted desde aquí sobre el libro cuando viene en tercer la tercera parte de la historia ya está la primera ya está la segunda la segunda está hecha ya casi ya está hecha como lo expliqué ayer ya casi no tengo que tocar nada he hecho ya los enlaces la explicación un hombre dedicado a eso rinde más no tiene otras obligaciones y entonces está muy adelantado y pienso no también bueno yo le prometí a la asamblea que no volveríamos a ver hay tiempo para todo eso hay mucho tiempo por delante y zarra se lo puede decir a a tus lectores y el problema mío mira yo tengo realmente que reunirme con algún físico para que me explique el concepto del tiempo porque yo no lo entiendo tal como lo vi que es el tiempo que es el tiempo una cosa que se hizo ayer sobre el tiempo bueno aquí hay uno en que habla de la catástrofe dice otro pedacito de lo de ayer en que digo la evolución comenzó en la tierra con los primeros gérmenes de vida eso es conocido por todos y por los teólogos eso no les quita a ellos espacio para tratar de buscar interpretaciones pero hasta la noción del tiempo desaparece que es el tiempo y yo digo porque el tiempo es una invención del hombre es el espacio que media entre sucesos diferentes así se inventó el tiempo pero cuando empezó el tiempo habría que explicarse eso es todo muy complicado y yo realmente quisiera conversar con un físico que me explique que es el tiempo porque no pero es que a mi se me ha ocurrido y tengo esas grandes dudas y espero que me ayuden a ver si ustedes lo ayudan podemos decir que en televisión el tiempo es realmente perentorio y esto está tocando a su fin con el permiso de la compañía siempre para para el dolor mío comandante muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad nos sumamos como venezolanos y venezolanos a su llamado a la paz y a esta persuasión al presidente de Estados Unidos Baragoga gracias comandante muchísimas gracias 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 Gracias.